¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Zombie, zombie! ¡Zombie asqueroso! ¡Maldita sea! ¡Máximos Cracks! ¡Ya estoy maldito cansado de los zombies y del apocalipsis! ¿Qué está pasando? ¡Literalmente! ¡Estoy ya cansado de vosotros! ¡Cansado de vosotros! ¡Ayer maté a uno de vosotros! ¡Y vais a ir cayendo! ¡Poco a poco! No sé cómo están los demás sitios, pero fijaros El vecino se ha ido, el de la derecha también Y no hay prácticamente coches en la calle Todos los coches están abandonados ¡Estoy cansado ya del apocalipsis! ¡Quiero reventarlos! ¡No sé cómo estarán todos los demás sitios! ¡Pero nosotros estamos fatal, fatal, fatal y fatal! ¡Asquerosos! ¡Qué sí son los asquerosos! ¡Hoy vais a sufrir las consecuencias de estar en la Máximo House! ¡Porque me he cansado de una maldita! ¿Qué es eso, tío? ¡Cansemos! ¡Van a venir todos los zombies! ¡Mira lo que queda! ¡Están viniendo! ¡Cansemos! ¡Hay que hacer la boquilla! ¡Hay que salvar a Ari! ¡Ari! 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 ¡Aléjate! Vale, guille, tira esto, pero no le va a hacer nada Pero bueno, tíralos todo ¡Sí! Abre ¡Abre! ¡Vale! ¡Abre! Hay que extraerlos, guille, si no vamos a morir todos ¡Ari! ¡Tranquil, coge! ¡Estáte con ella! ¡Ari! ¡Coge! ¡No! ¡Ari! ¡No! 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No! 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 no 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 pero ari es que era la única manera de sobrevivir piensa que iban a romper el cristal y vamos a morir todos además guillén nos ha salvado a fraile de arriba era o morir él o morir nosotros dos que haces hacerlo mejor para aquí es lo que tenía que hacer me ha dolió mucho es que no quiero ni si que no quieren ni mirar venga penoso si lo has hecho a posta porque lo tiras no ari no ari por qué lo tiras por qué iban a romper el cristal iban a romper el cristal guillén 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 no no iban a romper el cristal guillén era la única manera es que era la única manera es que no podía hacer otra cosa tío además guillén era útil no comen franeras que es más inútil que una piedra lo único que quieren los zombies es comer tienen hambre comen y se van y la única manera es sacrificar a guillén ojalá que lo hayan tirado a ti tío que hago esta vale ari pero es que era lo único que podíamos hacer entiende si no sacrificaba a guillén nos iban a matar mira el cristal esto literalmente le dan un puñetado a los zombies y lo rompen lo estaba a punto de romper y venían cuatro ari y que morimos los dos morimos los dos también es supervivencia guillén era un gorila tío vale guillén servía para algo pero mira lo que ha hecho ha ingrescado a harta que salga solo contra los zombies no ha ayudado a franera han matado a ver que hay una chorada y otra vez están aquí me sacrificaré yo se hace falta y donde está harta es que donde está harta es que que hacemos guillén muerto guillén muerto guillén muerto guillén muerto asquerosos cerdos me voy me voy yo me rindo que me coman ya he perdido a todos mis amigos ya no quiero saber nada mas de nada no me importa que sobrevivas tu voy a encontrar la manera de que tu sobrevivas te vayas a un sitio seguro y me da igual si muero me da igual de verdad a mi me importa mis amigos falta falta que haces esto que yo muerto que haces que haces lo ha matado lo ha tirado porque que haces era o el o nosotros dos que haces era o el o nosotros dos que haces hasta guillén no salvó a franela ahí arriba no lo salvó lo dejó morir le podría dar con un palazombi y lo dejó morir ahí arriba y además ahora no estaba ayudando lo único que ha hecho es comerte la cabeza para que salieras a pegarle con un bata a todos los zombies y mira esto vamos a morir igualmente vamos a morir que no vamos a morir la voy a salvar queremos salvar a Ari yo quiero salvarla me tiro yo ahora mismo y os vayamos nosotros dos me da igual me da igual me da igual no lo he matado y que lo he sacrificado para que sobrevamos los tres y nos vayamos de aquí y encontremos una formula para curarlos a todos y que tiene que ver guille con esto que es lo que tiene que ver no gan pues bueno para sobrevivir para salvar a Ari vale me tiro yo quieres que me tire no 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 quieres que me tire yo os he salvado no 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 os he salvado tío os he salvado vale lo he hecho por el bien de todos entenderlo tú crees que yo quería que morieran guille becario franela o martina no tío guille les quería tirar esto tú crees que esto me va a distraer no como que guille quería tirar una lata se ha tirado una lata de comida que osea estaba jugando con nuestra comida guille estaba tirando la comida afuera mira las latas guille y para que y para que quería guille que 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 los zombies mira ese que tu asco para que guille quería que básicamente los zombies se comieran nuestra comida pues para dejarnos sin comida nosotros guille se quería salvar el solo guille martina me callo franela todos han muerto ari todos han muerto ya no nos volveremos a ver en la vida ari nunca más todos han muerto por culpa de esto por culpa de esto joder habrá una solución tío no no des por perdido estamos vivos que solución tío que es solución ya no se que están todos muertos joder están todos muertos todos y guille quería matarlos todos porque porque queda comida para dos personas no queda comida para nadie más no se que hacer no se que hacer no se que hacer a donde quieres ir nadie a donde quieres ir estoy harto ya de esto estoy harto ya de esto harto de vosotros y de vuestras cosas harto vosotros sois los culpables de todo esto porque a mi porque a mi yo no puedo más tío no 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 se como vamos a solucionar esto pero aquí nadie más va a morir nadie más va a morir nadie más nadie más va a morir a ti no te va a tocar esto en tu vida estos cerdos no te van a tocar martina becario franela guille ya solo quedan nácar ari y harta harta que es el culpable de todo lo que está pasando y todo lo que ha pasado harta se lo tienen que llevar también también se lo tienen que llevar y ya la misión ya estará completada ojalá nácar salga con nadie de esta y se lleven a harta después de todo lo que no se está haciendo pasar ya mi hija todo el sufrimiento que lleva encima y yo que ya no puedo más que ya no puedo más si tienen que llevar a harta y acabar con todo esto a ver si hemos jugado acaba de pasar más o menos una o dos horas los tambes ya se han ido de ahí abajo la verdad es que no tengo ni idea de donde se han metido lo que sí que sé es que se han llevado absolutamente todo estoy harto ya como todo el día lo mismo sardinas con tomate que me dan asco y le cumple espastosas y asquerosas todo el día con estrés ha muerto absolutamente todos mis amigos mi hermana tengo la mano cortada tienes que hacer estoy desesperado no no como estoy escuchando a los zombies ahí no entiendo nada eh están los zombies al lado de la puerta porque como que están al lado de la puerta que van a hacer al lado de la puerta han quitado toda la trinchera y han quitado absolutamente todo quien habrá quitado eso están abriendo la puerta que hacen que hacen que se están yendo que se están yendo que se están yendo osea se están yendo por la cara a lo mejor se han comido a todos los que han querido han infectado a todos ya la van a por martina flanera y se habrán llevado a guillo lo que sea que están maldita mente yendo los zombies cantamos victoria maldita sea cantamos victoria o no cantamos victoria se están yendo se están yendo si si bien esto se ha acabado pero y martina y becario y guille que es lo que ha pasado con ellos devolverme a martina guilla franela becario por favor por favor por favor devolverme los daños maximus que que bien 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 y bien y bien y bien esta noticia me debe ser contada absolutamente todos bueno todos no la cariari que son los únicos supervivientes si 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 por fin despues de tanto tiempo se están yendo somos libres somos libres corre mirar mirar ya esta esta detras de la esquina si el militar mirar oye esta el maldito militar eh señor señor que esta pasando esta mirando con la maldita escopeta vamos a hablar con el que pasa señor señor que esta pasando por que he salido seguis vivos si seguimos vivos pasa hombre pasa pero que esta pasando comierna ha puesto una valiza de ultrasonidos valiza de ultrasonidos de que si ya no estan vale los zombies reaccionan a unos ultrasonidos han ido todos a mas vale 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 no entiendo absolutamente nada vamos a bajar y vamos a hablar con el ya cuantos seguis vivos pues seguimos vivos tres 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 personas los otros estan muertos o estan infectados todos han muerto donde estan ahora estan encerrados noo estan muertos muertos por los zombies muertos bueno que quieres que haga yo y donde estan ahora te dije desde el primer momento que matases o te deshicieses o encerrases al primer infectado que ha pasado no lo habis hecho es culpa vuestra pero como que es culpa vuestra es culpa vuestra por tener armas y no matar a los zombies pero que mas te da el arma tío sois un gobierno corrupto dais asco no os preocupais por los ciudadanos yo no pertenezco gobierno me da igual a lo que pertenezcas tienes una maldita escopeta puedes pegarle un tiro a un zombie no lo haces en serio que no consigues nada pegas un tiro y aparecen mas zombies pues mira pues a ver pues al menos habiamos salvado a todos mis amigos y a mi hermana si los hubieres encerrado y los hubieres quedado en casa los hubierais salvado ay por dios y ahora que ahora que me quedo yo para toda la vida sin amigos y sin mi hermana bueno amigos ya harás lo que tienes que hacer es sobrevivir tu a ver que es lo que ha pasado osea como de la apocalipsis temporalmente temporalmente de que cuando esto pasa el gobierno suelta unas balizas de ultrasonidos caen directamente al mar osea que los zombies se van ahora mismo al mar si osea que martina martina estan ahora mismo en el mar si sabe nada pues si pues entonces sobrevivirás ya nunca lo vamos a ver nunca eso no lo se tío igual lo han curado el gobierno captura a gente osea que el gobierno captura a zombies y los cubierta en humanos a veces capturan a personas a veces capturan a zombies pero vale no entiendo absolutamente nada los zombies hacen experimentos con ellos igual que antes hacían experimentos con las personas para convertirlos en zombies y ese es el problema principal tambien captura a zombies para intentarlos curar pero maximusquad esto es una autentica pirada pero dime donde estan mis amigos por favor donde esta martina y todos que no los vale me voy suerte ¿como? protejete enciérate en casa y no salgas espera que se bañen todos los zombies por favor por favor por favor y por favor y por favor y por favor no puedo por favor adios que te vayas hay que decirse hay que decirse absolutamente todo a naker ¿que estas? ¿que pasa? no se no quiere salir bueno pues si no quiere salir naker pues me escucharás desde aqui y hagan lo que quieras maldito cobarte ¡Ari! ¡Los topis han ido de casa! ¿Cómo? ¡Ya les va a dar zombies! ¡Bien! 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 Bueno, a ver, normal, tú... ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué te cuento? Vosotros normales no sois, porque yo creo que... ¿Qué haces? ¿Tú qué? Yo no lo he dicho mucho, ¿eh? ¡Coquillas! ¡Siguiendo zombies! ¡Coquillas! ¡No me lo hagas eso! ¡Va! ¡Que me ha tocado! ¡Va, Tito, deja de ser el tonto! ¡Vamos a ver cómo reacciona Basta! ¡Guapa! ¡Flipa! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por lo que vos sos normales! ¡Ha cogido y salido! O sea, literalmente ha cogido y salido por la cuesta ¡Por la salida! ¡Ha cogido y salido por la carretera! ¿Cómo? 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 Sí, sí, yo también me quedo flipando y de repente ha aparecido el militar y me ha dicho que el gobierno ha puesto unas balizas de atracción de zombies y que los zombies se van al mar a ahogarse ¿Cómo? O sea, que en teoría estamos salvados ¡Sí! ¡Estamos salvados en mucha, 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 pero que mucha, mucha, mucha teoría, ¿sabes? ¡Pero es fin, tío! ¡Ya era ahora! Sí, ya era ahora porque después de una maldita se van a poner la pregunta es ¿Van a volver becario, Guillén, Martín y Franera? ¡Al búnker, al búnker, al búnker, al búnker! Tengo ganas de ir al búnker No es como que tengo mierda ¡Eh! ¡Que no va a ser un día, eh! ¡Que no hay zombies ya! ¿Te imaginas que todavía siguen habiendo zombies? ¡Que no! ¡Que ya no hay zombies! ¡Que se han ido al mar todos los zombies! ¿Cómo que al mar? Vale, ah, no chilles Porque le volvamos a hacer una pluma harta Ah Está ahí Va a flipar ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Venga, vea! ¡Ya es! ¡Ya vale! Pobrecitos, tío, no tienen ni idea de nada Bueno, pobrecito, harta ahí como me la pela Como si vive con eso, tú subidas A ver, yo no te puedo afirmar ni negar nada Pongo que sí Pero ¿Cómo van a volver después de ser zombies? Es que no tiene sentido Pero a lo mejor sí, a lo mejor se han destransformado ¿Cómo se van a destransformar, Arizo, zombies? Una vez que el virus está ahí dentro de tu cuerpo ¡Ya está! ¡Se acabó, se acabó y se acabó! Se me ha iluminado la neurona Y si hacemos que primero entra becario Dice, no, chicos, es el único que ha sobrevivido Después entra aquí y dice Que no, que yo estoy aquí, que estoy bien Pero lamentablemente Martina no Y nos esperamos un rato y después entro yo ¿Vas a hacer sufrir más a tu hermano en serio? Se va a rayar un poco Él me lo va a agradecer Es un encuentro épico Que no va a tener en su vida Así que pongamos el plan en marcha Y tú puedes con todo Si ahora estás enfado, es culpa tuya Lo tiene muy claro, eh Va, tío, tío, tío ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién es? Hola ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo que no es segura? ¿Qué me estás contando? Nos venía a todos nuestros amigos ¿Quién es y qué hace nuestra bandita a casa? ¿Qué hace? No, no, no Van a partir las banditas ¿Qué lo vas a romper? ¿Qué? ¡Arta! ¿Quién es? 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 Me ha echado muchísimo Vecario, pero cierra la barbita puerta ¡Vecario! 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 ¿Pero tú no estabas muerto? ¡No! Me pusieron en inyección ¿Ves cómo había una inyección? ¡Pero era la última! ¡Era la última! Y Martina, como no la tenía aún preparada ¡Murió! ¿Qué? Murió Y que yo también ¡Han muertos todos! ¿Cómo? 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 ¡Todos! Vecario, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿que te han puesto la inyección anti-zombi? Sí Aquí justamente, ¿ves? ¡Hola, hola! Tengo la marca ¡Hola, hola! Pero me da igual, gracias a esto me ha salvado la vida Pero, becario, escúchame, o sea, ¿y ahora qué pasa? Pues no lo sé, lo que son tontos del culo estos militares Porque yo, si ahora soy inmune, lo que hubiera hecho es coger más sangre mía y hacernos a todos inmunes Y ya está, y toda la máxima salvada O sea, me estás diciendo, becario, que eres la única persona que te ha salvado Sí O sea, que hay una cura cien por cien contra los zombies, Annie Bueno, no ¿Y si no nos la iban a poner? Pues no lo sé, porque nos decían que no Pero hay que prepararla, pero las máquinas no están operativas Porque un zombie vino y se la ha cargado O sea, que me estás diciendo que no hay posibilidad de curar absolutamente nadie más No, porque se puede construir otra, pero el científico Pero los zombies, ¿dónde están? El científico, el único que construyó la máquina, está muerto Joder Lo pillaron en su casa Pedazo de inútil, no podría tener también la inyección puesta, ¿no? Ah, no, el que la crea no lo tiene Madre mía, ahora se la está comiendo con patatas, tío Dios, estoy flipando, está saliendo super bien, tío Es tu culpa, ¿eh? No, como que es mi culpa, es tu culpa, que es tu idea No, como que es mi culpa, es tu culpa, que es tu idea Tú eres el mayor, no yo ¿Qué es mi idea? Si es tu idea, tú eres que baje becario liando Ya, ¿qué más me da que sea mi idea? Tú eres el mayor, tú cargas con la responsabilidad Vale, pues yo no bajo entonces Que se piensa que soy un zombie, Martina, coja Ya lo tienes, tienes cara de zombie, anda, tío ¿Qué? ¿A que te muerdo? ¿A que te muerdo? ¿A que te doy una pata en la cara? Sí, venga Vale, 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 vale No se becario, tío, yo no me fío, eh Ari, dejadme ya en paz, solo quiero descansar Chicos, parece que se lo hemos colado Así que nada, voy a esperar A ver cuándo llegue aquí y espero que no tarde mucho Pero bueno, de momento está saliendo bien el plan Voy a hacer como que estoy durmiendo Y así no me preguntan más Adiós ¡Vampe! ¡Quiere! 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 ¡Vora! ¡Estoy de vuelta! ¡Cómo ya estás de vuelta? ¡Se que también te cambiaron los hombres! ¡Es verdad! ¡Eso es el Ozbibil ven aqui! ¡Que no! ¡Que me han vacunado! ¡Ya estoy bien! ¡Los humbis están en el mar! ¿Para haberme una vacuna? ¿Me la lleve yo? No, me la he llevado yo Pues se mandaron al científico los zombies Que no !Que no !Que no !Que no ! ¡Ya han puesto a mi la vacuna No-Ti! Nosotras loamos de la vacuna Que ya hay zombies en casa podemos salir de casa ¡Que Dios! ¡Que no hayan todos al bar! ¡Queốcura! ¡Si! 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 La pregunta es... ¿A mis videos todos pero estamos todos salgados cerca? Martina Martina Que vengado tío harta A ver ahora que lo pienso Me da pena y tengo ganas darle un abrazo ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Martina? No se ve ¿Dónde está Martina? Lo siento muchísimo pero las vacunas Hay que aplicarlas dos horas Después de la mordida ¿Qué? Y no sabían ni que tenían vacunas En ese momento O sea me están diciendo Que Martina no volverá ¿Cómo no va a volver? ¿Cómo no va a haber Martina? Que no es culpa nuestra Que no es culpa nuestra Que no es culpa nuestra Que también queremos que esté aquí Martina Si y no está aquí Martina ¿No? Y no está aquí Martina Lo siento Ario, nos sentimos mucho Estamos encerrados, no podíamos hacer nada ¿Eh? Y no está Martina O sea aparece en todo el mundo menos Martina Nos han puesto la vacuna, nos han cerrado los ojos Y nos han cerrado cada una en nuestra casa La primera en que la mordieran ¿Y qué? Pero yo quiero que vuelva Martina No pero no es lo que tú quieras, es lo que pasa A lo mejor si está viva y no lo sabemos No sé, no No puede estar viva La vacuna hay que aplicarla dos horas después de la movida Que te quedes Que pasaron dos días hasta que Martina Llego al búnker del militar No, no me jodas, no me jodas No es culpa nuestra Como así Ángel, como todo Nada es culpa nuestra Todo esto ha sido engeniado de mí O sea de mi única neurona que está ahí Tuk 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 ¿Qué acabas de hacer? Está arriba Lo siento Ale Nos va a matar a Martina No me he caído bien Pero me sale falta Mejor que a Martina Vale, vale Que está llorando Bueno, mejor que no sea Martina Total La verdad es que Gigi Pero sobre todo cuando llegue le voy a echar la culpa A Becario A Becario A Becario ¿Qué mejor? De verdad estás diciendo eso Estoy contenta Están los zombies y ahora estarás triste porque Martina no está Pues sí, estoy triste porque Martina no está Y es una persona a la que quiero Vale Chicos, que no eres malo Hola Chicos, silencio Un zombie Mira que puede ser un zombie ¿Hola? 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 ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Adiós! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quién es una la hombre País ¡Curpa suya! ¡Es Culpa suya! ¡Nos Stevan! ¡Es Culpa suya! ¡ era culpa suya! ¡Para la culpa suya! ¡Tengo una oppose fila! Estas viva Pero como estas viva Como que estas viva Como estas viva A ver a ver a ver chicos Solo que tenemos que ir a hacer una cosa A ver a ver a ver a ver No ha sido bien ha sido bien ha sido ella A ver a ver a ver A ver a ver a ver Estoy alucinando Ahora mismo Martina esta viva Entonces todos los zombies se acabo Se acabo Creo que hemos pasado una semana terrible Quizás la peor semana de mi madre Yo peor que he sido Tommy Nos hemos infectado absolutamente todos Ha pasado un motorazo de locuras Hemos tenido que comer comida asquerosa En el bunker Así que Maximusquad espero que se haya encantado absolutamente todo lo que ha pasado Se ha acabado todos los zombies Yo soy Herta y como siempre digo Vive al máximo